Esta es una familia ejemplar Ejemplo de lo que no debería ser El padre es borracho Esperas es mediodía y ya estás bien embriado La madre es prostituta Y ejercero, el oficio más antiguo del mundo No es por mañosa ¡Ay cabrón! Y la hija, la hija no me lo van a creer pero es... ¡Reguetonera! Oye, me cae que este reguetonero si está bien sabroso Y toda esta situación la tiene que soportar nuestro protagonista Hernán Que no solamente lo tratan súper bien Sino que también pues se le petatearon sus papás Ya me tienes harta, todo el día y la noche te la pasas chillando Es que extraño a mis papás Tráiganle una falda a la niña Y tú dirás, ¡Ay por favor no le puede ir peor a ese pobre niño! Pues ahí es donde te equivocas mi querido cabeza de papa Porque también sufre de enanismo Se llama déficit de la hormona del crecimiento ¡Ya no le puede ir peor a ese pobre muchacho! ¡Por el amor de Dios! Es que acaso pensaban que estaba sentado, ¿no? ¡Esa es su altura literalmente! Sí, 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 ya cállate enano, ya cállate Amigos, en este capítulo veremos de todo, ¿de acuerdo? Veremos el poder de la amistad Veremos la venganza de un borracho armado Y sobre todo veremos como le das like a este video Y te suscribes al canal Porque publicamos videos todas las semanas Nada más no te lo puedes perder hermano Por favor, ¡es gratis! ¿Quieres que te haga un bailecito? Pues mira como te hago un bailecito a la misma Este capítulo comienza con estos dos personajes Que es discutiendo qué es lo que van a hacer con Hernán Después de que se murieran sus papás Y resulta ser que esta tipa es la hermana de la mamá de Hernán O sea que es su tía, pues Ya saben, todas las familias tienen un lado que está bien de la verga Y si tu familia no tiene un lado que está bien de la verga Déjame decirte que tengo unas malas noticias para ti Pues antes de irte, dime qué vamos a hacer con el enano El hijo de tu carnala ¿Quedárnoslo? ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¿Ya vieron? Que sea prostituta No significa que no sea una buena persona Bondadosa ¡De buen corazón! Aquí se demuestra que sí tiene cariño por su sobrino Como los del gobierno de la ciudad les dan cada mes lo de su beca Ahí tenemos un dinerito extra seguro, ¿no? Retiro lo dicho Hija de su... Ya decía yo, no se puede confiar en ninguna prostituta Me van a banear, me van a banear Oye, ¿y tu problema ese de los huesos? ¿A poco se hizo en todo el cuerpo? Pues sí Pues obvio, babosa La hormona del crecimiento afecta a todos los huesos Y pues el cuerpo está lleno de huesos, pendeja Obviamente que le afecta a todo el cuerpo, no me jodas Bueno, menos el pilín que no tiene huesos, ¿verdad? Es un deshuesado, pero no creo que ella se refiera a eso En todo, 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 hasta... Ahí ¿Ahí dónde? ¡En el culo! ¡No sé! ¿Por qué preguntas eso? A ver, no hay que juzgar Tal vez como buena prima solamente quiere estar pues al tanto de... Del padecimiento que tiene el enano ese, ¿no? O me enseñas o te juro que te parto la cara, enano Bueno, preocupada, preocupada, no creo que esté, ¿verdad? Yo creo que solamente quiere pi... Digo, no, 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 no O tal vez sí No, 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 no lo hagas No lo hagas, Hernán Así empiezan esos videos con la musicista Y la pusieron ¡No! ¡Dentro de música! Y entonces Hernán procede a mostrarle el pilín a su prima Y aparentemente pues su enfermedad de enanismo también afecta a su pilín Y por eso pues tiene un pilincito, ¿verdad? Debe ser por eso que cuando presentaron a Hernán El nombre que está ahí abajito dice pilincito Y entonces cuando nadie lo esperaba Que entra el papá de esa muchacha a la habitación ¿Qué estás haciendo, degenerado? No, 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 señor No, 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 no es lo que parece No es lo que parece Hernán solamente le está mostrando el pilín a su hija No es una buena explicación Eso no te va a salvar de nada, Hernán Al parecer sí es lo que parece, señor What the fuck, amigo Vos estás re loco Él me dijo que me iba a enseñar no sé qué cosa, pa Ahora verás, pervertido ¡Hija de su madre! ¡Ella fue la que pidió pito! ¡Yo la vi, yo la vi! Ya no se puede confiar en nadie aquí ¡En nadie! ¡Ni en tu propia familia! Lo cual es raro en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Es un poco curioso Pero todas mienten Todas putas menos mamá Y no me ven a mí Eso lo dijo Jesucristo Todas putas menos mamá Lo que tienes de chaparro Lo tienes de cochino No, no, no Eso no lo sabemos Porque aquí nadie le ha visto el pilín todavía Y de verdad Me quedé hasta con la intriga yo No soy gay No soy gay No soy gay No, no soy gay Yo no soy gay ¡Marica! ¡Marica! Y entonces en ese momento Hernán decide hacer maniobras evasivas Y empezar a escapar de la casa de su tío Y corre, 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 y corre Seguro Seguro que en el cielo no hay un mimo como ese, ¿ok? Estoy muy seguro de eso ¿Quién eres? ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Mero, mero? No, entonces ya me mudo No, 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 no No me jodas, Hernán, por favor ¿Cómo vas a confundir a este Jesús con esa verga, güey? ¡Qué pedo! ¡Es hasta un insulto, güey! ¡Qué pedo! Jesús viendo desde el cielo a esta madre diciendo No mames, pinche, hino, pendejo, güey ¡Qué bueno que mi papá te dejó con esa hormona de crecimiento bien jodidas! Pero bueno, quitando todo lo pendejo de la situación Hernán empieza a contarle su triste vida al mimo El cual te aseguro que, pues, tiene una vida más triste que la tuya, Hernán Por algo es mimo, no me jodas No, que se murieran mis papás No, que ahora vivo con mis tíos, que son unos abusadores Mi tío es borracho, mi tío es prostituta Mi, 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 mi Y entonces Jesús, el mimo, viene y le dice ¿Entonces no tienes dónde quedarte, ni con quién? No ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué triste! Pero por lo menos ya encontró a un amigo que puede ayudarle en su travesía, ¿verdad? No te preocupes, yo te ayudo. Ahorita le llamo a una patrulla. ¡No, pues qué ayuda de mierda, ¡oh, Jesús de mierda! ¡Lo vas a ayudar a que se lo lleven preso! Tengo que seguir chameando. ¡Hijo de puta! No, pues qué trabajote, pinche chamba bien chambeadora. Asustar a la gente hasta casi causarles un infarto. Y luego pedirles dinero por casi causarles un infarto. No, tremendo. Tremendo, de verdad. El que no tiene trabajo es porque no quiere, ya lo dije. Tan tremendo el trabajo este que hasta el Hernán Piendo nada más se quedó sorprendido de que le dieran dinero. ¡Ay, cabrón! Y entonces pasa la noche con Hernán durmiendo frente a una casa completamente aleatoria, aleatoria. Hasta que pasa esto. ¿A usted qué le importa? Fíjese bien por dónde camina. ¡Cabrón! ¿Cómo que por dónde camina, pendejo? ¡Literalmente abrió la puerta de su casa y tú estabas ahí atravesado! ¡Es que aparte de enano, pendejo! ¡Me van a banear, me van a banear! ¡Hágase para atrás, por favor, porque me voy a deshacerar! ¡Ya vale madre esta vida, tiene la cosa! ¡Soy Jesús! ¿En serio? Sí, nada más que tú vieron el maquillo. ¡Órale, sí cambias de un chorro! Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? ¡No hombre, pues sí cambia un vergo ese güey, ¿verdad? Digo, no es como que traiga la misma ropa, el mismo sombrero, que hable curiosamente igual al mimo de la plaza y más interesantemente, igual al Gohan de esta película. Por esa cara, puedo notar que le encargaron a mi hija otra vez. Soy Jesús y nada más que tú vieron el maquillo. Cuando se encuentra en peligro, su cuerpo emite una luz y se transforma. ¡Se parece mucho! Y entonces Jesús, al ver que el Hernán, enano de la calle, pues no tiene dónde dormir, no tiene dónde trabajar, no tiene que comer, se lo lleva a su trabajo para poderlo explotar, como normalmente hacen los circos también. Y entonces se pone a hacer movimientos un poco extraños, la verdad, y todavía menos personas dan dinero. Quitarte unos tajos de almuerzo, pero con esto apenas nos alcanza para las tortillas. Y bueno, claramente les fue bastante mal este día de chamba, y por lo tanto Jesús decide que tiene que irse a pedir limosna a los semáforos. Vámonos al semáforo ni hablar. Ahí pidiendo me repongo. ¡Pero no! ¡Hernán no haría eso! ¡Porque él es un mimo de categoría! ¿En serio? Eh, eh, sí. Eh, eh, sí. ¿En serio eso fue lo que dijo? No, 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 ¿qué pasó? Somos mimos de categoría. Ya, cabrón, hable bien. Así que decidió idear un plan por el cual la gente vería más el espectáculo de Jesús y les daría más dinero. Si ustedes quieren ver al mimo número uno de todos los tiempos, y aquí no está. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames, al chile, güey, al chile. No pongan nada, güey. Pero bueno, sorprendentemente, esta técnica funciona. Y les empieza a ir súper bien. Y para probar que realmente les funcionó ese método, nada más miren a ese señor. Está demasiado feliz. Y hasta confirma que están viendo un tremendo show increíble. Y ya todo empieza a salir súper bien. Hasta se pueden comprar sus taquitos. Y terminan yendo a la casa de Jesús, donde este le confiesa a Hernán que en realidad su papá es millonario, que él tenía que ser arquitecto, pero que decidió rebelarse porque en realidad lo que él quería era la vida de artista. Y que sus padres no lo apoyaban porque le decían que un artista se moría de hambre y terminaré trabajando como mimo en la calle sin dinero. Y claramente, pues, tenían razón. Y básicamente pasaron los días y siguieron haciendo sus shows todos los días en la plaza. Hasta que todo se fue a la mierda. Ese güey, ese güey del medio parece, parece sospechoso, ¿no les parece? ¿Una monedita? Eh, muchas gracias. ¡Eh! ¡Eh! ¡Todos lo vimos! ¡Todos lo vimos, ¿verdad? ¡Agárrenme a ese güey! ¡Agárrenlo! Pero ¿por qué siempre la agarran con los enanos? Si no es poniéndole vasos en la cabeza, es siendo maltratados en videos del Memo Aponte. Oye, señor, usted está equivocado, trabaja conmigo, ¿cómo le va a robar? A ver, ¿qué pasa aquí, señor? Ah, no, bueno, perfecto, ya se jodió esta cosa. Si no fue un mimo, pues entonces fue el otro mimo. Pero siempre culpando al pobre y al artista y al diseñador gráfico. Gracias a Dios no estaba yo ahí, porque entonces culpaban al youtuber. Se veía bastante feliz, pero realmente estaba devastado, ya que él es el youtuber. Y todos sabemos que los youtubers no hacen nada y así, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte, así que... Eh... Ya dejaste tu like, ¿sí? Eh... ¡Gracias! ¡Continuamos! Y entonces aquí se los llevan presos y dicen que todo es culpa del güey con la voz de Gohan. El juez está pensando en echarte más cargo. Robo y abuso de menores. ¿Qué? ¿Cómo que abuso de menores, güey? ¿Qué pasó? ¿Y cómo? ¿De cuánto sería la fianza? No menos de 10 mil pesos. Y así es, amigos. Para que puedan dejar ir al pobre vato con la voz de Gohan, tienen que conseguir 10 mil pesos para pagar la fianza. Y para el que no lo sabe, 10 mil pesos mexicanos son como 541 dólares estadounidenses aproximadamente. Como 492 mil 844 pesos argentinos. ¡Ay, cabrón! O más o menos una hora con tu hermana. Que ya la vi, ¿eh? No, no cuesta eso. La cara está costosa. No te preocupes, Jesús. ¿Tú puedes pedirle esa nana a tus papás? Ah, pues mira, por fin se le ocurrió una buena idea. No, no, no puedo. ¡No! ¡Maldición! Así que entonces a nuestro querido enanito se le tuvo que ocurrir otra super idea. ¿Qué pasaba por volver con la familia esa de su tío borracho, su tía prostituta? ¿Estás bueno que te quieres ir con ellos? Pues son mis únicos parientes. Y pues sí, oficial. O sea, no es que se quiera ir con ellos, pero no le queda de otra tampoco, ¿sabes? ¿Es eso o literalmente irse a un orfanato? Lo cual es de todo menos una buena idea. No sabes cuándo te extrañábamos. Yo también los extrañé, vale, los amo demasiado hoy más a mi prima. Por cierto, ¿dónde está? A ver, acuérdense que lo de su prima no era en plan sexo, ¿ok? Solamente era para saber si su pilín era chiquilín o no. Y sí era. Sobre todo su beca. ¡Hijos de su madre! Ah, ya me acordé, ya me acordé porque los detestaba a esos güeyes. Porque no, yo no detesto a los borrachos. Tampoco detesto a las prostitut. Pero lo que detesto es a los borrachos y a las prostitut. ¡Que se aprovechan de un pobre niño enano! ¡Que se le murieron sus papás! ¡Y que parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe! Sí, muy específico. Es como el hijo que nunca tuvimos. Digo hijo porque sí tuvimos una hija, ¿verdad? Ay, sí, señora, ya no nos cuente su vida. Ya sabemos que tiene una hija toda vagabunda ahí que lo que hace es escuchar reggaetón y verle el pilín a los primos. Y nos salió bien chula a mí. Le gustaría conocerla. ¿Quieres que te la presente? No, gracias. ¿Qué? ¿El borracho intentó venderle a su hija al policía? Sí, esto se puso extremadamente turbio en ese momento, ¿ok? Y ya de vuelta en casa le dieron el mejor recibimiento posible a nuestro queridísimo Hernán. Básicamente encerrándolo en un cuarto ahí, todo horrible. No sé cómo se atreven a traerlo de regreso luego de lo que el muy cochino me quiso hacer, pa. ¡Ay, ay, ay! Por favor, ¿qué te quiso hacer ese güey? ¡No te quiso hacer nada! La que lo amenazó con golpearlo si no le mostraba el pilín, ¡fuiste tú! Oigan, tengo que ir al baño. ¡Cállate! ¡Ay, güey! 24 horas sin ir al baño, sin comida, sin luz. ¿Me recuerda a la casa? Hasta que finalmente la guacha esta lo dejó ir al baño. ¡Ay, cómo molestas! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Órale, apúrate! Pero una vez en el baño empezó a hacer ruidos bastante extraños. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Algo le cayó mal seguro, ¿eh? Está haciendo una de ruidos que hasta parece que se está peleando con alguien. A ver, solamente hay tres maneras de que se esté peleando con alguien en el baño, ¿de acuerdo? La primera hipótesis es que salió la rata radioactiva del alcantarillado junto a sus tortugas ninja y están ahí pegándose de putazos con el Hernán. La otra opción es que no esté peleándose con nadie, sino con su propio ganso. Y la tercera opción es que no esté pasando nada y se haya escapado. Pero no creo... ¡Ya no está! ¡Te dije cuídalo, cuídalo! ¡Ah, pues sí se escapó! Y uno dirá, no hombre, pues ¿a dónde se habrá ido, verdad? ¿Acaso se fugó a Europa? ¿Acaso se fue a cruzar la frontera con Guatemala? Pues no, se fue a la misma plaza donde encontró a Jesús por primera vez. No, 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 espérense, no se vayan, no se vayan. ¡Llega mi moncho! Eh, sí, ahora Hernán no se llama Hernán, ahora se llama mi moncho. El primer mimo que habla, básicamente. Y entonces, en plena presentación de mi moncho, ahí estaba. El mismo que vimos en la presentación pasada que se fue toda la mierda. El mismo descarado. O mejor, el mismo desgraciado. Trae hasta la misma ropa ese pinche viejo. Míralo ahí otra vez viendo el show de mi moncho. Pero ese cabrón que no trabaja, solamente está ahí en la plaza viendo a quién se pone a hacer un show. ¡Jisco de su puta madre! ¿Qué pedo con...? ¡No mames! ¡También está el ladrón ahí! ¡Eje, tú carnal! Sí, 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 tú. Y que lo agarra de voluntario mi moncho. ¿Pero qué es lo que va a hacer mi moncho con el ladrón? Sí, si no la gente va a pensar que nada más estabas en la bolita para robar. No, pues eso es precisamente lo que estaba haciendo. ¿Qué te parece? Nos vamos a amarrar con estas cuerdas. Ya se está poniendo medio sexual este show, eh. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ya no seas payaso, suéltame. No soy payaso, soy mimo. ¡Soy actor porno! Y bueno, básicamente procede a amarrarlo. Se supone que tenía que desamarrarlo con un truco de magia, pero que supuestamente no salió. Y ahora de la nada lo va a llevar a la policía. Soy chaparro pero corrioso, eh. Ahorita voy a encontrar una patrulla y vas a ver. Y en ese momento es cuando el maldito ladrón degenerado, desgraciado, desparramado, se asusta y ofrece un trato. No, 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 a ver, a ver, a ver, espérate. Te propongo algo, mejor. A ver, este muchacho está en una muy mala posición. No es como que puedas hacer un trato con una persona que ya te amarró, ¿sabes? Mira, te propongo esto. Yo consigo el dinero de la fianza, tú la pagas y tu amigo sale libre. ¡Oh, pues! Pues, es un gran trato, ¿verdad? A mí me suena como que es un excelente trato. Solamente que lo estás haciendo con una persona que, pues, es un ladrón. Así que de mucha confianza no creo que sea. El punto es que mi moncho también es un pendejoncho y le dijo que sí al pinche ladrón. Y la cosa es que para poder conseguir el dinero, mi moncho tiene que hacer shows de mimo mientras él le roba al público. Sí, yo pensé que eso iba a sonar como algo malo, ¿verdad? Pero sonó mucho peor. Pero, sin embargo, cuando ya era la hora de empezar a robar, justo llega la familia pedorra del Hernán, o digo, del mi moncho. Quienes, curiosamente, no reconocen al pinche enano pintado que está ahí en medio de la plaza. Mira, pa, un payaso. Me gusta bien harto. ¡Vamos a verlo! Y es en ese momento cuando deciden robarle al borracho ese. Y todo se va a la puta. Ya le escuchó la voz. Ya es imposible que escape de esto. Es de mi moncho. Digo, es enano. Digo, Hernán. ¡No mames! ¡Sacó una navaja! ¿Por qué chingados tiene una navaja? ¿Pero la traigo conmigo para que si un cliente no me paga? ¡Órale! Muy bien, vieja. ¿Qué buena onda? Y es así cuando, a plena luz del día, sin tener ningún vehículo y, en la calle, se llevan a mi moncho y a su nuevo amigo ladrón a secuestrados a la casa. Estaba yo chupando tranquilamente. ¿Chupando qué cosa, señor viejo degenerado? De pronto me dije que estoy harto de chupar tan barato. ¿A qué verga se refiere, güey? ¿Cómo que chupar barato? ¿Qué? ¿Se la chupó un indigento? ¡Qué verga! Así que democráticamente decidimos que ustedes nos van a mantener. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Así que una familia latinoamericana compuesta por un señor borracho, por una señora prostituta y por una reggaetonera incestuosa, quieren que dos niños, un ratero y un enano, los mantengan. La verdad que México es surrealista. Y yo que pensaba que el Minion taralolero era demasiado. Pues van a seguir trabajando de payasitos y van a seguir robando y toda la lana va a ser para nosotros. A ver, a ver, no me pregunten a mí, pero ese es un excelente plan, ¿eh? Así que al día siguiente, ¿eh? Se pusieron manos a la obra. Ya una vez terminado el día laboral, se pusieron a contar los billetes. Ni cuando vendía, Falluca en Tepito me iba tan bien. No, ni yo cuando... Ay, pues si yo ni trabajo. Ah, no, tú tranquila, que como van las cosas, pronto terminas como tu mamá, no te preocupes. Y ya una vez terminó el día, los encierran en el mismo cuartito ese de mierda. Y es cuando Hernán empieza a hablar con su nuevo amigo, el ratero. Y le dice que la vida que están llevando es una mierda, que a fin de cuentas es una cagada ser enano. Y además ser mimo es una basura. Así que deciden que tienen que escapar y que lo harán apenas el señor borracho se muera. Y al día siguiente, ¿eh? Viejo, reacciona. Guau, eso fue muy rápido, Scooby. ¿No se le siente el pulso? ¿No se le escucha el corazón? ¡Ay, no mames, se murió en serio! Sé que no es bueno burlarse de la muerte de la gente, pero no mames, qué buena suerte tienen esos dos guachos. Lo único que traes contigo es la mala suerte. ¿Cuál mala suerte, señora? No tuvieron que esperar mi 24 horas para que se muriera ese desgraciado. Ah, como yo lo veo, es buenísima suerte. Y bueno, básicamente procedieron a correr, y correr, y correr. Hay que estar lo más lejos posible de mi tío Leopoldo cuando se despierte. ¿Cómo que cuando se despierte? ¿Qué estás diciendo? Que ese güey ya colgó los tenis, no me jodas. Nada más míralo, ya murió, ya falleció, ya se finiquitó, ya no está. Esas fueron puras mentiras para poder escapar de ahí. Oye, qué inteligente ese muchacho, vale. Y ahora la pregunta es, ¿qué verga van a hacer esos dos muchachos en la calle y solos? Pues hay que juntar lo de la fianza de mi amigo. Esa es una muy buena respuesta. ¡También tiene montaje épico! Ey, 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 aquí debe haber un montaje épico. Pero es una cochinada de clip. ¿O saben eso? Literalmente son haciendo poses bien raras con una música toda horrible. Entre eso y que no sabía cómo hacer un montaje épico, pues me metí aquí. Y aparte, Visco no va a checar esto, ya sé cómo es. No le digan. No le digan que estoy aquí. No le digan que no di esa comp... Gracias. ¡Continuamos! ¿Qué mierda fue eso? A ver, eso no fue épico y tampoco sirvió de nada porque a su amigo ya se lo llevaron a la verga. Ya no te preocupes en juntarlo, porque él ya no está aquí. Ya fue trasladado. Pero, amigos, no todo en la vida es tristeza. También es peligro, porque llegó la familia de mi moncho. Sabía que tarde y que temprano me los iba a topar. Y bueno, y si es así, ¿qué vas a hacer, pinche viejo borracho? ¡Pendejo! ¿Qué vas a hacer? Pues tú te lo buscaste, chamaco. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¡Te vas a continuar! ¡Ay, cabrón! No creo que dispare, ¿o sí? ¡No me dio! ¡A lo le diste, pinche pendejo! ¡No me dio! ¡Ay! ¡Román! ¡No! ¡No! ¡Qué pechaloto! ¡Está diviso, idiota! ¡Vámonos! ¡Déjenme! ¡No! ¡Román! ¡Noooo! 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 Toda la gente a la que quiero le pasa algo malo. Tengo mucha mala suerte. ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¡Román! ¡Ratero! ¡Ladrón! ¡Desgraciado! ¡Hace cinco minutos te odiaba! ¡Pero no te mereces eso! Pues a lo mejor, tu suerte está cambiando. ¡Pero no tienes nada! ¡Neta! ¡Este puto desgraciado, pendejo, pedorro! ¡Me hizo pensar que lo mataron! ¡Había llorado por él! ¡Había llorado por él! ¡Y nunca en mi puta vida he llorado porque le metan un tiro a un ladrón! ¡No, no, 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 no! ¿Me disparó este hombre? ¡Sí! ¡He intentado matar a mi carnal y me dio a mí! ¿Qué? Bueno, pero ¿te dio o no te dio con una chingada madre? Y entonces básicamente se llevaron presos a la familia degenerada esa. Y ya en la cárcel apareció un reformado Jesús, quien ya no es Mimo, sino que ahora es empresario multimillonario, como cambian las cosas. Y que decide básicamente adoptar al Mimoncho y al ratero ese para que ya nunca más vivan en la calle. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Y sí, ya este capítulo hasta me hizo sudar, güey. ¡Mira esa mamada, qué pedo! Si te gustó este capítulo, déjame un comentario, dime qué te pareció y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!